Congresistas se pronunciaron hoy luego que la Comisión de Constitución presentó un nuevo cronograma para debatir las reformas políticas. Luego que se votara a favor de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por unanimidad un nuevo cronograma para priorizar los seis proyectos de reforma política. De esta manera, se espera que el debate sea más productivo y se puedan aprobar las reformas con mayor rapidez. En lo que tenemos que avanzar rápidamente es en los puntos de agenda o las iniciativas, los proyectos de ley, que son mucho más convergentes en el tema de que no puede haber mucha discusión. Se deja al final lo de la inmunidad porque eso sí va a generar un debate bastante más amplio, pero que en el que yo confío podamos lograr un consenso, porque además se está considerando, y yo rescato eso. El nuevo cronograma tiene como primer punto el proyecto sobre impedimentos para poder postular, luego la propuesta sobre el financiamiento de partidos políticos, después se debatirán las iniciativas sobre la formación de partidos políticos y los proyectos sobre paridad, alternancia y la eliminación del voto preferencial, para terminar con el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria. Es lo mínimo que se tiene que plantear, pero ante todo lo que se debería hacer es ampliar el periodo legislativo, si es posible hasta el propio 28 de julio. Si queremos asumir con responsabilidad la delegación que se ha tomado el día de ayer, lo primero es ampliar la legislatura, porque hay dos reformas constitucionales y se requiere dos legislaturas para hacer, me refiero al tema de la inmunidad y sobre todo el hecho de que personas con antecedentes y con una sentencia no puedan postular a un cargo público. Lo que muchos se preguntan es, ¿realmente es necesario que se aprueben los proyectos en la presente legislatura? No necesariamente, porque eso es otro asesoramiento equivocado hacia el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo me pongo en el caso, supongamos que yo no apruebe una ley hasta el 28 de julio. Muy bien, señor. Yo entre agosto y diciembre, yo acá en este Congreso puedo crear dos legislaturas, una de agosto a octubre y la otra de octubre a abril. ¿Cómo tengo que hacerlo? Convoco a un pleno, hago un cambio en el reglamento, una votación, en menos de dos horas solucioné el problema. Por último, se acordó en la comisión convocar a los miembros de la comisión de alto nivel, así como al Ejecutivo, para que participen del debate técnico de los proyectos.